qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a rod buster de la línea generations clase deluxe de hasbro y pues aquí lo tenemos señores traídos traído directamente de la g1 en todos los aspectos colores cantidad de armas son muchas y la verdad es que me dejó muy complacido esta pieza una de las cosas que me ha gustado es este la combinación de las armas tienen postes por varios lados y se pueden combinar este pues al gusto lo mismo pasa con la con la figura de este cómo se llama de real de la misma línea y es algo que pues me ha gustado bastante vamos a ponerle de una vez las armas por aquí y por allá para que se vea se vea es bastante atractivo esto va a ser muy rápido vamos a de una vez a subir la toma para que vean qué es lo que ando haciendo este a diferencia de este cuate con se llama a la diferencia de de sky byte de la línea este sí me gustó más no digo que no me haya gustado él el sky byte pero sí ya les ya les avise ya les conté o les contaré en el vídeo de en su review y nada que ver con este la transformación es muy sencilla vamos a verlo con pues vamos a ponerlo con con este que es el que he tenido como como comparación en los últimos en las últimas revisiones vemos que es bastante grande pues es un es un voyager ahí lo ven gira bastante bien las llantas pues ya están usando el clásico el clásico este los clásicos seguros vaya que pues han dado buen resultado no están flojos de hecho es muy sólida la figura esta figura al igual que río y viene con su con sus stickers están bastante buenos son muchos así que me voy a llevar un buen rato ponérselos y pues vamos a transformar a rod buster qué les parece vamos a quitar las armas ya vimos que se pueden combinar al gusto de cada quien bueno ya se me olvidó lo que vamos a hacer es levantar lo que van siendo van a ser los pies de esta manera para el fondo hasta allá separamos y aquí vamos a girar de esta manera de esta manera ahora vamos a verlo de este lado de esta manera de esta otra manera las llantas las colapsamos hacia adentro ya lo hicimos del otro lado sin darnos cuenta o sin darme cuenta ahora separamos de aquí de unos postes que tienen las los brazos y llantas los bajamos así los llevamos para arriba de esta manera de esta manera sube sube esta sube esta perfecto giramos hacia abajo ahora llevamos todo este pecho hacia acá lo aseguramos con una pieza que está ahí y olvide meter estos así para que se vea cinturado esta giramos la cabeza y ya casi listo ahí lo tenemos totalmente transformado ahora vamos a ajustarle los pies y las rodillas que se vea se vea bonito ahí esta ahí va ahí va ahí va ahí va perfecto ahí esta perfecto ahí lo tenemos eh muchos optan por el le van mas a la figura de de quien es fans si de fans project y pues eso si no la conozco nunca le nunca le puse atención no me en realidad no me llamaba la atención y pues hasbro salió al quite no con estas figuras generations que les ha puesto mas cariño no estoy diciendo que sea mala la de fans project para nada creo que es mejor en cuanto a cantidad de piezas y diseño y demás pero pues esta es una figura oficial y pues no es nada esta de entrada es mucho más barata eh vamos a ver las articulaciones de ahí nos damos cuenta que son de de cuerda para todos lados eh los brazos los puede girar los codos tiene pues doble articulación muy bueno eh la cabeza pues la puede rotar bueno no es caliente si la puede rotar en todas direcciones viene en su ball joint eh las piernas eh así como están pues las puedes echar hacia un poco hacia adelante de hecho eh aquí estorban estas estos paneles y pues eh es cosa de de poderlas levantar pero en ángulo no eh se puede jugar un poco para evitar esa molestia de que no de que se de que topan ahí pero si si se pueden lograr algunas poses bastante buenas ahí lo vemos por ejemplo así no luciéndose eh las armas bueno ah no terminé eh los pies pues los puede girar como ya se dieron cuenta adelante y hacia atrás eh los los tobillos los por parte de la transformación pues los puede girar eh las piernas también de aquí las puede girar un poco y pues están muy duras así que tengan cuidado tiene una doble articulación en la rodilla por lo que tiene bastante rango de movimiento y hasta ahí llegó a la articulación los pies tiene tiene un pequeño juego así y podemos echar un poco para atrás los pies para que no se vea tan patón que no parezca que trae zapatos de payaso y se ve se ve mejor y como tienen pues su ángulo para mover para eh apoyar bien la planta del pie pues queda queda bien eh como ya vieron pues viene con ay quédate parado bueno también no lo va a hacer solo verdad es culpa de trooper por pensar que eh me va a escuchar y solito va a mover las piernas pero no no es así trooper eh viene con una dos tres cuatro cinco y seis armas las cuales eh pueden ponerse en varios lugares en modo robot también como lo como se hace con con real eh algo un dato un dato curioso que viene el manual es que esta pieza por ejemplo se puede poner aquí según el manual y se puede poner acá pero aquí arriba no tiene poste ninguno de los dos hombros los postes los tiene aquí pero aquí no tiene ninguno y dice el manual que se puede poner ahí mmm supongo que es una un cambio de de diseño que no se vio reflejado finalmente en el manual eh pero pues no no importa eh su arma larga pues aquí esto vamos a ponerla acá las de acá este pues lo podemos poner aquí y este pues lo podemos poner mmm donde lo ponemos ay se acabaron bueno vamos a ponerlo aquí en otra de las armas y como ya lo había mencionado pues se pueden poner en varios lugares donde querramos ahí están está bastante bueno eh créanme a mí me gustó eh con las con las con los stickers se va a ver mucho mejor eso lo creo creo que se va a ver bastante mejor eh y pues ahí lo tenemos mmm vamos a compararlo en tamaño con eh con sky bite que lo tengo ya transformado por aquí y con rata trampa de la misma línea mmm también podemos poner acá a a hound también podemos poner aquí a óptimos también podemos poner a galvatron podemos poner a a a óptimos también podemos poner a a a este ay como te llamas mucho gusto te podemos poner a Eraser podemos poner a un cepillo que tengo para limpiar las figuras eh para que vean eh todas las todas las estaturas de las diferentes figuras que presumido me vi no 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 era la intención presumir para nada nada más para yasear vamos a moverlo de lugar ok este es de este espacio es de el bueno este pues por último pues vamos a darle una vuelta no para que se vea por todos lados porque no lo había mostrado eh ahí se ve por atrás este también trae su recuerdan que en un video les dije que traía un poste ahí para unas bases pues este también lo trae también skype skype lo trae bueno eh y ya por último este vamos a tomar aquí una una foto para la para el thumbnail del youtube ok bueno pues es todo por el momento amigos amigas este fue trooper y este fue rod buster de la línea generations clase voyager de hasbro nos vemos en el próximo video cuídense chao chau